Los correnitos, chameando macizo, jálense compachín Seguimos chameando macizo y con la cara siempre en alto Trabajando con mis primos que ahora son como hermanos En las calles de Santa Ana con bocinas retumbando Siempre no verán aleres con las dos voces en la mano Nos gusta vivir alegre de ropa y zapatos caros Camisas de Psycho Bunny siempre nos verán portando Y las suelas rojas siempre nos verán pisando Esto no es pa' presumirles que por todo trabajamos Hoy traemos ganas de festejar Y alable a unas damas Tráiganse botellas de champán Y hay que destaparlas Con una de Don Julio 70 vamos a empezar la peda Grupo Transas ya llegó Prende un gallo para andar más relax Y con una hermosa nena yo bailaré esta canción Y seguimos chameando macizo compadre Así suena Grupo Transas bien Y aunque a veces me rebalen Nunca me verán pa' abajo De guerreros traemos sangre y saben bien que no me rajo 100% guerrerense y aunque esté en el otro lado Pronto volveré a mi rancho donde desde niño fui creado Soy nacido acá en el norte y desde niño me enseñaron Cómo ganarme el dinero que nada he regalado San Juditas en el pecho es el que me está cuidando Porque este camino es largo y hay que saber disfrutarlo Hoy traemos ganas de festejar Y alable a unas damas Tráiganse botellas de champán Y hay que destaparlas Con una de Don Julio 70 vamos a empezar la peda Grupo Transas ya llegó Prende un gallo para andar más relax Y con una hermosa nena yo bailaré esta canción Oh, 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 ah, 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 ah Gracias por ver el video